¿Qué es el Cabildo? ¿Qué es el Cabildo? ¿Qué es el Cabildo? Ayer la autoridad portuaria nos remitió un informe donde nos certifica que hay más de 340 y pico mil metros cúbicos de arena. Esa arena es arena suficiente para cubrir las necesidades de la playa de los pozos y también la del castillo. Por lo tanto, yo creo que el problema ha solucionado. Aquí ahora lo que hay que insistir es a la empresa en que cumpla los plazos establecidos y que todos los ciudadanos de Fuerteventura puedan disfrutar de la playa del castillo y de los pozos lo antes posible. ¿Qué es el Cabildo?